Hola, en este video vamos a hacer un lego, así que voy a cargar mis planos. Creo un plano, me voy a modificar y le voy a poner las dimensiones de 43 por 24 y aquí le ponemos 1 por 1 segmento para no ver esta retícula de aquí. Presiono la tecla M o le doy clic aquí en el editor de materiales. Tal es este el modo slate. Lo vamos a cambiar al modo compacto, aquí. Cargamos el primer material en Diffuse, cuadro pequeño. Doble clic en bitmap. Cargo el frente. Y le doy clic en este botón para ver la imagen. Aprieto la tecla E, pongo el cursor sobre la línea amarilla, antes activo la opción para el ángulo, cada 5 grados y voy a rotar hacia la izquierda. 90 grados. Le dejamos copy, ok. Selecciono otra esfera, clic en el cuadro pequeño en Diffuse, doble clic en bitmap y cargo la siguiente imagen. La voy a arrastrar a este plano. Clic en esta opción. Presiono la tecla W y la voy a mover. Voy a mover este plano, el primero que hice en X. Cerro ya esta ventana. Pongo el cursor en el centro y lo muevo hacia arriba para tener solamente dos vistas. Este de aquí va a ser Left. Voy a cambiar de Warframe a Shaddle. Y presiono la tecla G para quitar la retícula. Aquí voy a apretar la tecla F. Quito Realistic y le pongo Shaddle. Y aprieto la tecla G. Voy a tomar estas dos referencias. Se las voy a ajustar aquí para cuando genere las geometrías no tenga que moverlas mucho. Si aprieto Z, ajusta la ventana, aprieto la tecla G y me quita la retícula. Voy a crear la primera geometría con una caja. Apresiono la tecla W para terminar de crear la geometría. Se aprieto Alt-X. Esto se hace transparente. Estoy girando el mouse. Puedo apretar la tecla R. Ajustar un poco más. W. Y ya lo tenemos aquí. Voy a darle botón derecho, convertir en editable poli. Presiono el número 1. O le doy clic a Vertex. Selecciono los dos de abajo. Presiono la tecla R para escalar. Y voy a mover los puntos. Hasta esta posición. Aquí nos los debía haber movido así, sobre este eje. Bien, ya está. Me voy a la... Le quito de aquí, lo amarillo. Me voy a la lista de modificadores. Entonces, aprieto la tecla M varias veces hasta que aparece Mesh Smooth. Muy importante apretar F4 en las dos vistas para ver los segmentos. Voy a cambiar el método de subdivisión de Nords a Classic. Voy a ponerle 3 en iteraciones. Tomo este scroll negro y lo muevo casi a la mitad. Y donde dice Strength, voy a apretar esta flecha y la voy a arrastrar hacia abajo. Hasta que se ajuste en la orilla. Tomo con punto 02, me parece que está bien. Y ya está. Me regreso aquí al editable poly. Voy a mover esto hacia acá. Tomo este nivel de polígono. Tomo este polígono de aquí. Le doy botón derecho, Extrude. Y voy a arrastrar hasta este nivel. Apreto la tecla F. Ok. Aquí veo que este corte debe haber sido más pequeño. Voy a darle Control Z. Vuelvo a girar. Lo podemos hacer desde este Control de aquí. Me voy a ir al nivel de la línea. Tomo esta línea. Presiono Control. Selecciono la otra línea. Ok. Voy a ajustar mis vistas primero. Simplemente tomo esta vista de aquí. Presiono W. Y la voy a mover hacia atrás en el eje Y. Ok. Por aquí está bien. Ya no me va a interferir. Muy bien. Ahora sí. Tomo otra vez mi geometría. Me voy a la parte de editable poly. Ahora sí. Presiono Control. Ya tengo aquí los dos. Botón derecho. Conecto parámetros. Y le voy a decir aquí que quiero dos líneas. Este botón de abajo va a mover la línea. Ahora sí. Tomo solo. Vamos a ver otra vez. Creo que no le di la opción correcta. Es esta de aquí. Muy bien. Selecciono esta. Botón derecho. Extrude. Y lo bajamos hasta este nivel. Nos salimos de aquí. Presiono la tecla F. Y ya está. Vamos a hacer ahora la cabeza. Para la cabeza me voy a Geometría. Extended Primitives. Y voy a irme a Charter Cilindro. Lo voy a crear aquí. Aunque lo voy a hacer de cabeza. Lo voy a rotar después. Y el siguiente movimiento es como en diagonal. Es justamente el chaflán. Ahí quedó ya generada la figura. Presiono W. O le damos clic aquí. E en Rotar. Es este botón de acá. Y lo voy a rotar 90 grados. W. Lo voy a ajustar. Presiono Alt-X. Para verlo transparente. Y desde Modify. Este tubo azul doblado. Puedo modificar todavía el radio. La altura. Y los números de segmento. En vez de convertirlo con el botón derecho. Voy a darle. En la lista de modificadores. Y aprieto la tecla E. Hasta que aparece. Edit Poly. Esto me permite regresar. Por ejemplo aquí. Y hacer modificaciones. Y seguir regresando. Para editar. Los polígonos en la parte de arriba. Voy a dejarle los segmentos que tenía aquí. Y ya está. En Editable Poly. Me voy a Polygon. Y voy a sacar la. La extensión que tengo aquí. Pero me van a faltar. En el cilindro. Precisamente. Segmentos aquí. Vamos a ponerle. Uno siete. Ahora sí me regreso aquí en Polygon. Y voy a tomar. Estos de aquí. Si presionamos la tecla Q. Se activa esta herramienta. Y solamente sirve para seleccionar. Estoy apretando la tecla de Control. Y dando clics. Botón derecho. Extrude. Y aquí lo vamos a extruir. Hasta esta parte. Voy a salirme de aquí. Le puedo dar clic en Polygon. Como en el cuadro amarillo de aquí. Presiono W. Y lo voy a ajustar. En esta parte. Ok. Ahora voy a. Girar. Para sacar esta parte de aquí. Como me va a estorbar. La caja que tengo. Para seleccionar las cosas. Al cilindro. Le vamos a dar. Botón derecho. Isolate Selection. Si se pierde aquí. La geometría. Es porque estoy en vista ortográfica. Presiono Z. Y aparece. Puedo apretar también la tecla P. Y cambia perspectiva. Y me permite. Trabajar mejor. Voy a seleccionar. Estas caras de aquí. Voy a darle al X. Recuerden. El atajo para Polygon. Es el número 4. En el teclado. Ahora sí. También presiono Q. Se activo aquí. Y presiono. Control. Sin soltar. Estoy dando clics. Botón derecho. Nuevamente Extrude. Y extruimos. Aquí. Obviamente. Es demasiado. Pero. Si le damos. Botón derecho. En Isolate. Termina el aislamiento. Presiono la tecla W. Y aquí tengo. Mi geometría. Tal cual. Le damos clic en lo amarillo. Y revisamos. Cómo quedó. Vamos a hacer ahora los pies. Para hacer los pies. Voy a ocultar momentáneamente esta geometría. Puedo darle botón derecho. Height. Selection. Y ya la esconde. Necesito. Esta pieza. La puedo hacer con líneas. Me voy aquí en crear. Shapes. Los shapes son figuras que no tienen volumen. Y tenemos como las líneas. Tenemos una herramienta que se llama arco. Damos un clic aquí. Donde está el primer punto. El segundo vértice aquí. No he soltado el mouse. Ya lo solté. Y muevo la mano. Aquí doy el segundo clic. Y ya tenemos esta línea. Que está. Voy a presionar la tecla F. La tecla Z. Y aquí la tenemos. Presiono W. Y la puedo colocar aquí o en esta parte. No importa. Voy a necesitar dos. Porque. Esta pieza de aquí va. Insertada en la parte de arriba. Y necesitamos esta curva. Lo que pasa es que aquí le está tapando la mano. Pero no lo vemos. ¿Cómo lo copiamos? Simplemente presionamos la tecla de Shift. Lo arrastro. Y lo voy a dejar por aquí. Le pongo Copia. De hecho podría ocultarla también. Botón derecho. Height Selection. Entonces voy a trabajar con esta de aquí. Voy a utilizar ahora la herramienta de línea. Y doy un clic y arrastro. Estoy apretando Shift. Sin soltar. Para que se vaya en línea recta. Y terminamos aquí. Botón derecho. Cuando ya no quiera generar más líneas. Presiono W. Y presiono Control. Para tomar esta línea. Y le voy a dar. Isolate Selection. Entonces aquí tenemos la línea. Me voy a acercar con Alt W. Y tenemos que acercar lo más posible estos puntos que tenemos aquí. Entonces. Me voy en Modify. Selecciono esta línea de aquí. Y le voy a dar botón derecho. Convertir en. Editable Spline. Me voy a la parte de los vértices. Estoy girando el scroll. Tomo este punto. Y. Me voy a mover. Hacia acá. Muy bien. Me acerco más. Ahí. Ahora tomo. Me salgo de aquí. Voy a ajustar el otro lado. Estoy girando el scroll. Y moviendo la mano. Ok. Este está bien. Me salgo de este. Y ahora voy a seleccionar este. Me voy al vértice. Tomo este. Y lo voy a mover. Hacia arriba. Ahí está. Y. Este. Lo muevo un poco hacia abajo. Y se encuentra con este. Para que estas geometrías. Que son líneas. Puedan ser parte de. Una sola geometría. Tengo que darle botón derecho. Attach. Y luego pongo sobre esta otra línea. Aquí lo detecta el cursor. Le doy un clic. Presiono W. Para cerrar el comando de Attach. Y ya quedó listo. Lo que voy a hacer ahora. Es selecciono estos de aquí. Y tengo. Una opción aquí. Que es. Well vértices. Pero. Ya lo pego. Control Z. Tiro el scroll. Ahora tomo estos dos de aquí. Y otra manera de. Hacerlo es desde aquí abajo. Este valor de punto uno. Es una zona muy pequeña. Lo que puedo hacer también es. Subirla. Y darle clic en Well. Entonces ya quedaron como. Un solo vértice. Control Z. Lo que voy a hacer ahora es. Le doy aquí. Clic en lo azul. Y voy a agregar un modificador. Que se llama Extrude. Presiono la tecla E. Hasta que aparece Extrude. Le doy Enter. Y Amount. Es el valor que le va a dar el grosor. Es justamente este de aquí. Parece que está muy grande. Voy a darle botón derecho. End Isolate. Presiono la tecla F. La tecla Z para acercarme. Y lo vamos a poner aquí. Vamos a ponerlo de este lado. Alt X. Para hacerlo transparente. Vamos a ponerle 5.5. 5.8. Cuando los botones de aquí. Tienen valores muy grandes. Lo podemos calcular numérico. Ya está. Vamos a colapsar esto. Le voy a dar botón derecho. Convertir en Editable Poly. Le voy a los vértices. Y aquí vemos que esto tiene un pequeño ángulo. Aquí. Presiono la tecla E. Y lo voy a rotar. Pero como está activa esta opción cada 5 grados. 5 grados es mucho. Lo voy a desactivar. Y lo voy a rotar. Aquí. Presiono W. Lo voy a ajustar para que me quede exactamente sobre la línea. Que salgo de esta parte. Estoy apretando Alt y el scroll. O lo podemos hacer desde aquí. Y parece que se vive. Alt X. F. Y quiero reflejarlo como un espejo. Para eso es esta herramienta. Mirror. Se abre esta ventana. Le vamos a poner Copy. De lo contrario. Lo único que hace es girarlo como un espejo. Aquí lo tenemos ya. Y en Offset. Podemos moverlo. Y lo soltamos aquí. Ok. Ya tenemos ahora esta parte. Las vamos a ocultar para hacer la otra parte de arriba. Presiono Control. Ya están los dos seleccionados. Botón derecho. Hide Selection. Selection. Vamos a tener aquí que desocultar todo. En Hide. All. Desesconde todo. Para encontrar esta línea. Ahora sí. De hecho. Podría tomar este Control. Botón derecho. Hide Selection. Selection. Y vuelvo. Con mi vista de Left. Tengo ahora esta figura de aquí. Esta línea. Y me quiero unir con. Una parte que tenemos en el centro. Que es esta de aquí. F. L. Ok. Lo vamos a ver del lado. Me voy nuevamente a crear. Splines. Vamos a dar un clic aquí. Shift. Para que se vaya en línea recta. Un botón derecho. Cuando ya no quiera trazar más. Nos vamos a ir aquí a la vista. Esta de Front. Presiono W. Y voy a mover esta. Justo aquí. Ahora sí. Puedo seleccionar las dos. Botón derecho. Isolate Selection. Presiono la tecla L. Y ya las veo del lado. Nuevamente me voy a modificar. Selecciono solo una. Me voy al nivel Vértex. Como este de aquí. La voy a calar hacia acá. Justo sobre la línea. Y esta también. Aquí veo que las líneas. Tienen los vértices en este lado. Voy a necesitar cortar la línea. Le doy clic en lo azul. Para poder tocar la otra línea. Y este es un arco todavía. Le vamos a dar botón derecho. Convertir en editable. Spline. Le voy a nivel de Vértex. Y botón derecho. Hay una opción que dice Refine. Esta opción. Sire para crear puntos nuevos. El otro lo vamos a poner aquí. Y ya está. Entonces puedo tomar. Presiono W. Para salirme del comando. Y borro estos segmentos. Borrando estos vértices. Hacemos la misma operación. Botón derecho. Attach. Y ahora nos vamos a acercar. Para tomar los nodos. Botón derecho. Y como ya subimos el valor de. Well. Este de aquí. Nada más le damos un clic. Y ya queda pegado. Y ya está. Volvemos a hacer la misma operación. En. El modificador. Lista de modificadores. Aprieto la tecla E. Hasta que aparezca Extrude. Le damos Enter. Y. Amount. Y se queda por defecto. El valor que tenía. En el otro. Le vamos a dar. Le vamos a dar botón derecho. End Isolate. Presiono la tecla F. Para verlo de front. Y. Esta pieza va a ir aquí. Modificamos. Amount. Control Z. Movi mi referencia. Alt X. Para verlo transparente. Y modificamos el valor de Amount. Para hacer esta pieza de aquí. Pues simplemente es un cilindro. Modificamos. Nos vamos aquí en. Podríamos hacerlo también con círculo. Y luego ponerle. Estructero. Ya tenemos esa geometría. Aquí. Que es justamente un cilindro. Presiono la tecla E. Y lo vamos a rotar aquí. Ok. Nos activa esta Control Z. Para que rotiquara 5 grados. W. Lo colocamos en esta posición. Alt X. Perdón. Presione Control X. Es el modo experto. Alt X. Lo vemos transparente. Y lo vamos a acomodar aquí. Si aislamos estas dos. Vamos a irnos ahora al visor de Left. Presiono la tecla L. Ok. Control X. Quisiera entrar a Modify. Seleccionar este. Y hacer el radio. Más pequeño. Voy a aumentar el número de segmentos. Vamos a ponerle 32. Doble. 64. Ahí está. Ya quedé más. Aplicado esta curva de arriba. Ahora, aquí la cuestión es. ¿Cómo uniríamos estas dos piezas? Tenemos algo que se llama operaciones booleanas. Voy a seleccionarlas. Botón derecho. Isolate Selection. Y estas operaciones booleanas funcionan seleccionando un objeto. Luego se aplica la operación. Y le damos clic al otro. Esto se encuentra en Crear geometrías. Abajo de Standard Primitives. Objetos de composición. Aquí tenemos booleanas. Y aquí abajo tenemos las operaciones. En este caso es unión. Damos clic operandem. Y este es el operando. El primero fue el A. El segundo es el B. Y esto ya queda como una sola geometría. Botón derecho. End Isolate. Presiono la tecla F. Lo tenemos aquí. De Front. Vamos a hacer ahora el brazo. Voy a ocultar este botón derecho. Height Selection. Para hacer el brazo vamos a utilizar una geometría que está aquí en Primitivas Extendidas. Y se llama cápsula. Y se llama cápsula. Esta es una geometría un poco compleja. Vamos a hacerlo de led. Como podemos ver las dos ventanas. Al W. Aquí están las dos. Voy a tomar como radio esta parte de aquí. Y el segundo movimiento es este que tenemos aquí. Voy a rotarlo. Presiono la tecla E. 90 grados. Y lo voy a acomodar en esta posición. No lo voy a rotar todavía. Ni hacia atrás ni hacia acá. Porque voy a recortar a partir de aquí para hacer esta forma que tenemos aquí. Entonces le voy a dar botón derecho. O voy a aplicar un modificador. Por si después tengo que agregar segmentos aquí o algo así. Lista de modificadores. Presiono la tecla E. Edit Poly. Enter. Me voy al nivel de los vértices. Y voy a borrar estos de aquí. Supreme. Y va a quedar un hueco en la parte de abajo. Para cerrarlo tenemos varios formas. Pero este de aquí el borde. Si le damos un clic encuentra justamente el borde. Presionamos la tecla de Shift. Damos botón derecho a escala. Pongo el cursor en el centro. Donde se ven los tres triángulos amarillos aquí. Como un triángulo equilátero. Presiono Shift. Y presiono el botón izquierdo del mouse. Y esto genera segmentos. Luego aquí veo que tiene otro segmento. Que conecta hacia abajo. Aprieto W. Presiono Shift. Y arrastro. Y aquí podría generar la otra geometría. Para cerrar esto hay un modificador que se llama Cap Holds. Presiono la tecla C. Aquí está Cap Holds. Y cerra esta parte. Ya tenemos esta figura de aquí. Algo se ha seleccionado. Ok. Es esta. Que no vemos pequeñas líneas rojas. Es porque alguno de estos se quedó activo. A veces es conveniente cerrarlo. Lo que voy a hacer ahora es... Voy a convertirlo en editable poly. Porque necesito generar una división aquí. A partir de tocar estas líneas. Esta opción es importante. Puedo hacer eso porque esta línea punteada dice que... Apenas toque la línea se va a seleccionar. Esta otra opción me dice que necesito rodear. Pero para rodear esto... Bueno, pues ya seleccioné estas líneas de aquí. Es muy útil esta ventana. La voy a dejar así. Simplemente lo trazo aquí. Voy a ponerle un connect solamente. Me voy a los parámetros. Aquí está. Aceptar. Voy a tomar esta línea y la voy a mover. Voy a apretar alt x. Me voy a acercar. Aquí voy a apretar f. Y me voy a acercar primero a esta parte. Para ver justamente donde tiene... Este doblez de aquí. Aquí lo tenemos. Me voy a ir ahora a los puntos. Selecciono estos de acá. Presiono la tecla E para rotarlos. Y los vamos a girar para que esto quede... En esta posición. Botón derecho escala. Puedo escalar. W puedo mover. Y los puedo ajustar. Por aquí está bien. Este de aquí también está muy grande. Presiono la tecla R. Lo muevo. W. Y también lo voy a rotar. Con la tecla E. W. Lo muevo. Y ya lo tenemos aquí. Apreto el scroll. Y ahora para ajustar esto. Voy a rotarlo. F. W. W. Rotar. Perdón. Botón derecho. Ya lo tengo aquí. Lo voy a escalar. Lo voy a ir en proporción. W. Lo vamos a acomodar aquí. E. Rotar. Recuerden que es muy importante seleccionar todos estos puntos. Para moverlos. Ahora voy a ajustarlos de este lado. Selecciono estos de aquí. Los puedo escalar. Esta escala ya está bien. Solamente voy a escalarla en Y. Y veo que aquí no se está modificando. Eso está bien. Igual aquí. Lo voy a mover sobre este eje nada más. En este no se está modificando. Tomo estos de aquí. W. Los voy a mover. Hacia este lado. Vamos a ajustar ahora estos de aquí. Y. Aquí va a ser un poco difícil ajustar esto por la curva que ya teníamos. Y es importante ajustarlos. Hacia esta línea que tenemos aquí. Y. Nosotros. Esta parte. Aplicamos Alt X. F4. Igual acá. F4. Y. Ya está. Vamos a hacer ahora esta pieza de aquí. La mano. Esta. Tenemos una geometría. Standard Primitive. Que se llama Tubo. Y. Aquí la tenemos. Doy un clic. Arrastro. Luego. Tenemos el volumen. W. Lo voy a ajustar a esta parte de aquí. Alt X. Lo voy a modificar. Y desde aquí puedo cambiar estos valores. Hacer este más pequeño. Parece que no coincide esta dimensión con la otra. Así que aquí ya rebasó el tamaño. Y aquí todavía no se ajusta. Correctamente. Vamos a dejarlo así. Pero bueno. Vean el espacio que hay aquí. Y aquí aparentemente todavía le falta. Tinto de contacto. Vamos a dejarlo así. Aquí tenemos un valor que dice cuántos lados queremos, cuántos segmentos queremos aquí en la tapa, voy a dejarle 4, y esto lo dejamos con el valor que tenía, y tenemos esta opción que dice slide on. Vamos a rotarlo, tecla E, con esta línea de color amarillo, lo tiramos aquí, y ya lo tenemos, lo vamos a convertir con el botón derecho en un editable holy. Y ya está, F4 fue lo que desactivé a cerrar. Aquí tendríamos que mover estos nodos, vamos a dejarlo así, clic en el amarillo, y selecciono este de aquí, este sí lo vamos a ajustar. A veces cuando, si rodeamos, podemos tocar otra geometría, si le damos un clic sostenido aquí, podemos cambiar a este tipo de selección. Control Z, ok, aprieto la tecla Q, le doy clic en este, y empiezo a rodear, solamente en esta parte. Vamos a ponerle W, vamos a ponerle W, vamos a ponerle ALTX, y después, bueno, ya cambia de este. F4 en esta vista, y aquí habría, voy a acercarme más al W para ampliar esta vista. Aquí le quitamos el Yagging, que es esta diferencia que hay entre las líneas. A veces es muy difícil quitarla completamente, por lo que si nos queda uno o dos, está bien. Este está muy abajo, este también, y con este ajusto los demás. Ahora, la tecla F, Front, voy a desajustarlos aquí, como todos, y los voy a mover para acá. Y hacia abajo, aquí aparentemente tendría que mover esto, para que haya un contacto aquí. Ya está. Y aquí aparentemente, con esta herramienta, AnteX, AnteX también. Y presiono Control, selecciono los dos, y nuevamente con esta herramienta de Mirror, quedo activo el Copy, con el Offset, lo muevo, y la ajuste lo mejor posible hacia el otro lado. Vamos a darle ahora al botón derecho, un Hide All, desescende todo. Y hablamos acerca de la, vamos a pintar ahora los planos, Control, Hide Selection. Presiono la tecla P, y vemos como queda. Vamos a ponerle ahora las texturas, presiono la tecla M. Para abrir los materiales, voy a seleccionar una esfera nueva. Vamos a poner aquí en Diffuse, color negro, ok. Y puedo seleccionar todo, y darle con este, asignar el material a lo que esté seleccionado. Esto hay que ponerle Alt-X. Ahí está. Y podemos agregarle propiedades, por ejemplo, Specular Level, si esto es muy brillante, tendría como valor de 100, pero es demasiada la luz. Podemos concentrar el punto con, punto de vista, con 80, Shift-Q. Y esto lo que va a hacer es un render. Obviamente no vea nada, porque el fondo es negro también. Entonces, voy a cerrar esto, y vamos a hacerle un fondo al W. Este es Front. Este es LED. Al boté la L, luego Z. Y ya lo encontré aquí. Voy a hacer con la línea. Nos aparece esto, Curvo, Control-Z, o botón derecho. Por esto. El tipo de arrastre, si le ponemos Corre, estos son rectas. Ahora sí, Shift. Ya está. Y ya está. Botón derecho, cuando ya no quiera trazar más líneas, presiono W, muevo esta para acá, y voy a agregar nuevamente el Modify, Modifier, Please, Extrude. Aprieto la tecla E, Extrude, le damos Enter, y modifico el valor de Amount. Y ya lo tenemos aquí. Presiono la tecla P, voy a ajustar, creo que esta vista sea más grande. La movemos desde aquí, tenemos el cursor en esta parte. Ok, está muy grande. Vamos a ponerle 200. Y ya está. Vamos a convertirla con botón derecho en, editable Poly. Presiono el número 2, o clic en este de aquí. Presiono este, Control, clic en este de acá. Y vamos a ponerle, Chamfer. Chamfer en los parámetros. Y aquí nos dice, cuántos segmentos queremos. Y la distancia, a la que queremos que estén esos segmentos. Lo que queremos es evitar una línea aquí. Ponerle, unos 8, está bien, aceptar. Y entonces, cuando hacemos el render, ahora sí lo podemos ver. Nos salimos de aquí. Vamos a agregar, una luz. Están aquí, Lights. La luz que usamos, estándar, Skylight. Cast Shadows, no importa dónde poner la luz. Presiono la Shift Rule. Y se va a empezar a tardar. Voy a cerrar esto. Nos vamos en Rendering, y activamos el Light Tracer, para hacer que esto se tarde menos. Cuando ya está activo, simplemente aplicamos render, y vemos que se tarda menos. Voy a ajustar la altura del piso, porque esto está flotando aquí. Presiono W, y también podemos ajustar esto cuando no vemos los gizmos, como en este caso, es el botón derecho Move, parámetros, y en este caso tengo que moverlo sobre Y. Depende del visor en el que esté. En este de Front sería el de la Z. Aquí está. Y cerramos. Si apretamos Shift F, esta ventana amarilla me muestra el encuadre, que voy a ver al final. Estoy girando el scroll, ya no me deja acercarme mucho. Puedo tocar esta geometría, presiono la tecla Z, y entonces ya me acerco. Puedo mover desde aquí, y buscar un mejor encuadre, como este. Este no lo vamos a animar, pero quiero hacer algo parecido a agruparlo. Voy a usar esta herramienta de aquí, y voy a dar clic y arrastro, sobre esta parte de aquí, que sería como la cadera. Luego doy un clic aquí, arrastro sobre la cadera. Si presiono W, y muevo la cadera, se van a mover junto con ella los pies. De la misma manera, voy a vincular la mano, a lo que sería el brazo. Esta mano, a lo que sería el brazo. Un clic solamente, clic y arrastro, sale esta línea punteada, y la suelto. Un clic, lo selecciono primero, ahora si aprieto y arrastro, lo suelto aquí. La cabeza un clic, clic y arrastro, y lo suelto en este. Ahora este un clic, arrastramos, y lo soltamos aquí. Entonces, estas partes ya podrían rotarse. Estas de aquí, podrían rotarse también. Control Z, y esta también. Control Z. Obviamente, podríamos ponerle otro tipo de sistema, para animarlo, porque no queremos que se vean estas partes. En teoría no funciona así. Y también los puntos de pivote, no están en el lugar adecuado. Voy a agregar ahora la textura, presioné la tecla M, la voy a cargar aquí. Y en el, esta parte, no, voy a cargar, por ejemplo, la, parte de la cara. Aquí es muy importante, en este ejercicio, hacer como, combinación. De, para verla, aquí tengo que ajustarla. Combinación de varios personajes, para no hacer copias, de cosas que ya existen, aunque bueno, esta forma ya existe, está patentada, desde 1979, el 18 de diciembre. Patentaron este modelo de Lego. Ok, selecciono la cabeza, apretó la Q, me voy a modificar, apretó la tecla U dos veces, y me lleva a UWMAP. Le doy un enter aquí, y esto, me sirve, por ejemplo, para mapear. Si le digo que esto es un cilindro, entonces lo puede ajustar, de esta manera. Y aquí tengo todavía, parámetros para, hacer esto, este tipo de ajustes. En este caso, es una mezcla de un Lego con Funko, o con algún otro tipo de juguetes, que hay de este tipo de personajes. Para la parte del cuerpo, aquí, bueno, en este ejercicio, solo está mapeado esta parte, pero vamos a suponer que el personaje tiene un cinturón, y tiene que verse, en la parte de atrás. Voy a tomar, este de aquí, Hide, Isolate Selection, perdón, es, Hide, Selection. Entonces, podría tener un cinturón aquí atrás, y aquí otras cosas, o algunas otras marcas. Pero, lo voy a dejar así. La ventaja de haberlo, vinculado y no agrupado, es que tengo acceso a cada una de las geometrías, y puedo hacer todavía, algunas ediciones, de estas. Le voy al editable, y, el modificador que voy a agregar, se va a colocar, abajo del Mesh Smooth. Presiono la tecla U, en este caso, una sola vez, un Rack, le doy Enter, le doy click, en este cuadro, para seleccionar los polígonos, presiono Control A, y se seleccionan todos. Podemos dar, Isolate Selection, para que lo veamos. Todo está seleccionado. Y, aquí abajo, hay un botón que dice, Open UV. Se va a abrir esta ventana, aquí en Mapping, le vamos a dar, Flatten, dejamos este como está, y le damos OK. Y, tenemos aquí, todas las geometrías. Esta de aquí, esta de aquí, está abajo, es, justamente, la que tenemos al frente, vamos a darle, End Isolate. Esta parte de aquí, es la, donde queremos colocar, la parte pequeña, corresponde a esta, la parte larga, a la parte de abajo. Si le damos click aquí, nos quita estos cuadritos, de transparencia, y, podríamos mover, estas cosas. Todo lo que estamos viendo aquí, son las diferentes partes, de nuestro modelo. Esta es la parte de, que corresponde aquí, esta es la parte de atrás. Si hiciéramos el cinturón, como les decía, tendríamos que ponerlo, en esta parte, que coincida con este de aquí. Esta, es este lado, también nuestro cinturón, iría de esta parte. Y, esas son las que corresponden, a las demás partes de aquí. Nos interesa, esta parte, y nos interesa, esto. Esto mide, 1024, por 1024, píxeles. Y, necesito sacar la imagen, para ajustarlo, con mucha precisión, en Photoshop. Me voy ahora aquí, donde dice, Tools, Render UV, Render UV, otra vez. aquí me dice, el valor que tiene, lo puedo hacer más grande, más pequeño. Y, aquí tengo esto. Lo voy a guardar, en el disquet, voy a salvar la imagen, y le voy a poner, UV, formato, jpg, salvar, best, 100% aquí, y, aceptar. Ya puedo cerrar, todo esto. Y, voy a abrir, Photoshop. Ya lo tenemos, cobriendo aquí. Voy a cerrar estos. Y, vamos a dar aquí, Open. Voy a mi carpeta, siempre hagan una carpeta, donde guarden, todas las cosas. Y, una para las texturas, aquí tengo el UV, lo voy a abrir. El que nos interesa, es este de aquí, Control, O. Voy a abrir, esta parte que ya había editado. Y, la voy a rotar. En Image. Rotación. Le vamos a dar, 180 grados, para que se ponga del otro lado. Control A. Selecciono todo. Control C. Le voy aquí, le voy a pegar, Control V. y voy a ajustar, el tamaño que tengo aquí, Control T. Y, quiero que estos rayitos, coincidan, con la línea, que se termina, acá le doy Enter. Voy a ponerle aquí, algo de transparencia. Vuelvo a darle, Control T. y ya lo tenemos aquí, Enter. Lo voy a ajustar, con las flechas, ok, ahí está ya centrado, lo pongo al 100%. En este caso, no me preocupa, lo que queda, en esta zona. Lo que nos interesa, es lo que está dentro, de las líneas, de color verde. Tenemos que llevarnos, esta imagen, tal cual está aquí, de 1024, por 1024, pongo esto al 100%, me voy aquí, le pongo, Save As, Yubin, y un bajo, ok, va a ser un, jpk, guardar, le dejamos aquí, en ok, y este también, lo vamos a guardar, como Yubin, evitable, por si hay que hacer, alguna corrección, después si queremos agregar, los otros detalles, se puede hacer, guardar, y, lo tenemos, conservado en capas, este de aquí, no le hice ningún cambio, no lo voy a guardar, me regreso al 3D Max, estoy apretando Alt, y el tabulador, para cambiarme de aplicación, y, ya lo tengo aquí, voy a cargarlo, con este botón, doble clic en Bitmap, y, ok, open, le damos, ya nos salimos de aquí, de un wrap, Alt, X, es este de aquí, lo ponemos aquí, con este botón, y, ya lo tenemos, vamos a poner aquí, botón derecho, End Isolate, que era, un file, no se esconde, bueno, esto no, lo vamos a ocultar otra vez, y, vamos a ponerle, un material a esto, podemos hacer que este material, sea, muy brillante también, 100, tabulador, 80, aquí en Max, también podemos agregarle, a nuestro objeto, parte de que sea, que se pueda reflejar, pero, vamos a dejarlo solo, para el piso, aquí donde dice, Reflection, le vamos a poner, un 10%, y el mapa, aquí en Non, que le vamos a poner, es un mapa procedural, que se llama, Rayface, ok, no quiero modificar, nada de aquí, con este botón, botupar, me regreso, a donde estaba, presiono Shift, y la letra Q, y esperamos que se haga el render, este personaje, es una mezcla entre, Batman, de pool, y flash, podríamos ponerle, las orejas, y tal vez, con las, alas de flash, ok, bueno, entonces, cerramos esto de aquí, y, salvamos, bad pool, y, en table 2, salvar, y aquí terminamos el video, gracias, gracias, chico, gracias, gracias, Gracias.